Cuando piensa en trabajo, ¿qué le viene a la mente? ¿Piensa en una fábrica? ¿En una oficina? ¿En un cubículo? ¿Piensa en la hora de entrada, en reuniones interminables y en soportar la política de la oficina? Si es así, no está solo. De hecho, pasar la vida trabajando para otra persona es lo único que la mayoría de la gente se imagina cuando piensa en trabajo. ¿Pero qué sucedería si usted no fuera como la mayoría de la gente? ¿Qué sucedería si pudiera imaginar una mejor manera de trabajar? ¿Qué sucedería si pudiese encontrar un modo de hacer lo que le gusta para ganarse la vida? ¿Qué sucedería si hubiese un problema que usted supiese cómo resolver? Con una respuesta que otras personas pagarían por conocer. Sin duda que el sueño del trabajo autónomo es algo con lo que ha soñado antes. ¿Pero qué sucedería si pudiese convertirlo en una realidad? ¿Qué pasos tendría que seguir para convertir esa idea fantástica en un negocio estupendo? ¿Qué habilidades tendría que aprender? ¿A qué personas tendría que conocer? ¿Y qué preguntas debería formular en el proceso de convertirse en un emprendedor? Ya sea que su sueño sea trabajar para usted mismo o crear nuevas invenciones en un entorno empresarial positivo y proactivo. Este curso le ayudará a encontrar las respuestas a estas preguntas y a muchas más. En las próximas semanas evaluará sus propias ideas y aprenderá a distinguir las que son realmente buenas de las demás. Practicará habilidades como trabajar en grupos, escuchar críticas, crear modelos comerciales lógicos e identificar oportunidades válidas de innovación. Lo que es más importante, se probará a usted mismo para ver si tiene las ideas, el deseo y el compromiso necesario para convertirse en un emprendedor exitoso.